Bueno, esto es una canción que me pidieron que hiciera. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y pues se llama Emma y Pablo. Una relación, una historia muy triste, muy triste. Y dice más o menos así. Acompáñenme a escuchar esta triste historia. Un, dos, tres. Emma y Pablo fueron novios. Muy pronto iban a casarse. Estaban enamorados y felices se veían. Nadie pensó que un video la boda le arruinaría. Pablo y Emma hicieron planes, organizaron las cosas. Tienes un dinero ahorrado, puedes gastarlo si quieres. Más fiesta de despedida, disfruta con tus amigas. Pablo se quedó en su casa, como buen hombre de hogar. Emma se fue para el sur, a la playa a disfrutar. Playa del Carmen tenía, una boda que arruinar. Emma, tomate otra chela. No, wey, no quiero pistear. Pablo no se va a enterar. Esto se va a descontrolar. Ya miraste a aquellos chicos, el de gorra está guapito. Baila con él un ratito, y termino con besitos. Mientras tanto, Pablo en su casa, con un Cristo en la mano, agradecía al Señor, por darle la dicha de encontrar una mujer como era. Cariñosa, fiel, y sobre todo, muy amorosa. Pablo, ya viste el video. Pablo, ya viste el video. Esa madre está editado. Mira, la lengua es bella. Ah, chinga, oh, si es cierto. Vas a agarrarla, chingazos. Pablo, ya viste el video. Eso yo nunca lo haría. Pablo termina con esto. Aquí termino lo nuestro. No es que Pablo fuera feo, no lo supieron valorar. En la despedida de hombres, jamás mujeres verás. De la Emma mejor ni habló, ella sí se portó mal.